¿Los que se encuentran enfermos en estos momentos es Daniel Bisoño y su pareja? Si quieres enterarte de esta información no te vayas y quédate conmigo hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Close Up. Esta información sale a la luz porque aseguran que hay unas imágenes donde ven a Daniel Bisoño junto a su pareja realizándose unos exámenes en una clínica de la Ciudad de México. Pero esto no es todo, pues un amigo cercano al presentador dijo que la pareja de Daniel había estado mal de salud hace unos meses debido a esto tuvo que ser internado en un hospital. Esta persona asegura que fue en agosto que tanto Daniel y su pareja comenzaron a asistir a una clínica e incluso hasta este mismo mes han asistido porque al parecer Jesús, quien es la pareja de Daniel, ha estado muy mal. El joven al parecer comenzó a tener muchas incomodidades en su cuerpo y por tal motivo se vieron pasar por un proceso un poco difícil porque no estaba bien. Por esta razón los médicos decidieron internarlo y durante ese tiempo pues le realizaron más estudios. Al parecer Daniel había comentado a su círculo más cercano que no quería que Jesús tuviera una enfermedad, que más adelante fuese a perder la vida, pero gracias a Dios había ido mejorando hasta que lo dieron de alta, pero aún no ha salido de estos inconvenientes. Aunque Jesús sale del hospital todavía continúa yendo porque el joven no está al 100% bien. Ambos han intentado tapar un poco la situación para que la gente y los medios no se den cuenta de lo que está ocurriendo, pero tanto Daniel como Jesús no están tranquilos con esta situación. Ya los dos se han realizado estudios, pero no han descubierto qué es lo que tiene Jesús. Por lo menos algunas de las pruebas de enfermedades que se ha hecho el joven han salido negativas. Daniel se ha visto en aprietos ya que hasta pidió hace unos días ayuda a través de sus redes sociales, al seguro social, esto fue en Twitter, pero el amigo dice que no es porque él quería hacerlo, sino porque de verdad le urgía, ya que la mamá de Jesús al ver que los médicos no le encontraban absolutamente nada, exigió que lo llevaran a otro lugar para que otros médicos comiencen a hacerle más estudios y por supuesto que los del seguro al darse cuenta que Daniel Bisoño estaba pidiendo ayuda, se la dieron de inmediato, cosa que a muchos no les gustó y por eso comenzaron a señalar al presentador que se aprovechó de su fama para pedir ayuda. Entonces Daniel con su pareja enferma ha tenido que estar al frente de todos los pagos, o sea, de todos los gastos que ha tenido Jesús en las clínicas, en el seguro, gasto de los exámenes, y si le han mandado medicamentos, que por supuesto debe ser así, Daniel se ha encargado de absolutamente todo, aunque hay muchos rumores de esta noticia, el conductor no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada, lo que esperan es que pueda salir y confirmar la noticia o decir no es cierto, o que tal vez exprese lo que ocurrió en realidad. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, y síguenos en Facebook, esto fue Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.